...sobre campanas... No, vamos a ver, vamos a ver, mira. Estamos a 10 de enero, José Domingo, bueno, malo. O sea, no. ¿Vamos a seguir hablando de Navidad todavía? Pues tienes razón, César. No vamos a hablar de Navidad, pero sí de campanas. Y es que todos los campaneros extremeños están de enhorabuena, porque el toque manual de campanas acaba de ser declarado Patrimonio Inmaterial de la Humanidad por la UNESCO. Y nosotros lo vamos a celebrar por todo lo alto, con una gran sorpresa, igual que lo celebraron en Salvatierra de los Barros. Mirad y sobre todo escuchad. ¡Gracias! 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 Y es que fijaos lo que hemos traído aquí al plató de dos de tarde a los exteriores. Estas dos campanas que vienen nada más y nada menos que de Montehermoso. Esta que tenemos aquí pesa unos 100 kilos aproximadamente de campanas riberas y estas 200 kilos están realizadas, elaboradas en cobre, principalmente. Gabriel, buenas tardes. Buenas. Estas campanas están hechas en bronce campaní, que es un 79% de cobre, 21% de estaño y las impurezas por debajo del 1%. Principalmente bronce. Y tenemos ahí a María. Ahora hablaremos con ella, que también viene de Montehermoso, pero quería presentaros, tanto Gabriel como José María son los coordinadores de los campaneros extremeños. Primero, José, buenas tardes. ¿Qué supone para vosotros esta declaración, este como toque manual patrimonio inmaterial? Pues ha sido un logro a nivel nacional y desde Extremadura hemos hecho todo lo posible por apoyar la causa en el último año y ya hemos descubierto una treintena de campaneros por toda la región, así que queremos que sigan apareciendo y espero que a raíz de este reportaje nos sigan llamando gente diciendo que en su pueblo sigue tocando personas que todavía no hemos localizado. Porque José María viene de Alange, muy cerquita de aquí, donde tenemos un campanario precioso con unas vistas inmejorables y ahí está Rafael, que también es uno de los referentes, un campanero más veterano. Sí, Rafael fue una de las personas que sigue tocando, bueno, que sigue tocando en Alange y bueno, yo aprendí algunas cosillas de él, él estuvo fuera, emigró, después regresó al pueblo y sigue tocando las campanas. Pues demuestranos, José, lo que aprendiste. ¿Nos vas a hacer un toque? ¿Cómo? Pues un repique de fiesta. Un repique de fiesta. Vamos a escucharlo para ver cómo suenan estas campanas de bronce de Montehermoso. Bueno, qué imagen, parece que tuviéramos un campanario, una iglesia aquí en el mismo plato de los exteriores de dos de tarde y es que, como ha dicho José María, cada vez son más los campaneros que han aparecido en la región a partir de esa declaración de patrimonio inmaterial del toque manual. Vamos a repasar en el mapa de Extremadura algunos de esos campaneros de norte a sur donde tenemos campaneros y campaneras que también tocan este toque manual de toda la vida. Ahí los vamos a ver en imagen porque los tenemos. Por ejemplo, en Jarandilla de la Vera, en Montehermoso, en Navalvillar de Ibor, en Castañar de Ibor, luego ya en la provincia de Badajoz, en Fregenal, en La Zarza, en Valle de la Serena, Puebla del Prior, Hornachos, Manchitas, Salvatierra, Almendral, Jerez de los Caballeros y Orellana de la Sierra. Es verdad, Gabriel, que con la aparición de esos campanarios electrónicos se empezó a perder un poquito esos campaneros de toda la vida. En los años 70 hasta la época de los 90 hubo muchas mecanizaciones que no permitían el toque manual, por lo que se perdió muchísimo en esa época. ¿Qué ocurre? Que ahora mismo ya se... a partir del año 2000 se ha conseguido recuperar ese toque manual instalando automedizaciones que sí permitían el toque manual. Convivían las automedizaciones con el toque manual de campanas. Y hablando de campaneros de toda la vida, tenemos en Castañar de Ibor, uno de los campaneros, yo diría el más veterano de todos, se llama Julio Trujillo, tiene 90 años y tiene una agilidad excepcional. Lo estamos ya viendo ahí en imagen, pero lo importante es ver que con esos 90 años que tiene, cómo toca las campanas. Vamos a escucharlo un poquito. Bueno, es una maravilla cómo toca Julio con la edad que tiene, pero también queremos escucharle para conocer su historia y cómo empezó a tocar las campanas en su pueblo hace muchos, muchos, muchos años. Cuando tenía seis años, me enseñó un compañero que estaba aquí de Monaguillo. Era una buena persona. Tocábamos hacer de día. Paco, que sabemos que tú jugamos, tú cojas doble. Julio, levántate, hijo, que toca doble y después la sabe María. Bueno, ya que hemos traído estas campanas aquí, José, Gabriel, veníos conmigo porque no sé si yo... Yo fui monaguillo en mis años también, mozo, y yo el toque que hacía era el de toda la vida del llamamiento a misa, que era el típico de... Claro, de misa diaria, de misa diaria. Eso es lo más típico de todo, ¿no? Eso es lo más típico, eso es lo que menos ha perdido, por suerte. Y eso es algo que las automedicaciones han ayudado a que no se pierda. Exactamente, pero también hay que hablar de campaneras, porque es verdad que hay más campaneros que campaneras, pero por ejemplo aquí tenemos a María, que tiene solo ¿cuántos años, María? 14. Y las nuevas generaciones que tiran para adelante, y cada vez hay más campaneras, ¿no? ¿Por qué tú? ¿Cómo empezaste? Pues yo empecé desde chiquitita, ya lo tenía en casa por mi padre, que trabaja en las campanas, y me vino por mi hermano, que siempre iba a tocar campanas, y yo quería ir. Entonces un día me llevó, me enseñó esto, y ya desde aquel día no dejé de tocar campanas. Y la que tampoco ha dejado de tocar campanas es Paqui, de Valle de la Serena. Esto nos cuenta. Hola, buenos días. Mi nombre es Paqui, campanera de la Parroquia de la Purísima Concepción, de Valle de la Serena, y aquí estoy con mi compañero David, que es el campanero habitual. Normalmente yo suelo tocar los días festivos, o los días más especiales, como son el sábado de Pascua, o el 15 de Agosto, que es el día de la procesión. Aquí David, que es el monaguillo ahora actual de la parroquia, es el que toca normalmente para nuestros santos difuntos, o para los días de misa. A nosotros la vocación de campanero nos surge desde muy pequeñitos, cuando empezamos a ser monaguillos. Yo con ocho años, y David más menos, los grupos de cateques igual. Igual, empezamos y son los que hemos quedado ahora mismo aquí en el pueblo regente como campaneros. Y es que ya las estáis viendo en Extremadura, tenemos las mejores campanas de España, también iglesias preciosas y campanarios espectaculares con torres, como por ejemplo las de Jerez de los Caballeros, sus cuatro famosas torres. Allí incluso hacen un concurso de campanas, que ya se ha quedado como una tradición, ¿verdad, José? Sí, mantienen el toque manual de campanas, el repique manual, en una ermita de los santos mártires, porque allí celebran la fiesta de la velada de los santos mártires, el 14 de Agosto, y se sigue manteniendo por tradición que ese día hay que tocar. Y grandes fiestas también se han celebrado después de esa declaración del toque manual como patrimonio inmaterial de la humanidad por la Unesco. Por ejemplo, la que hemos visto antes en Salvatierra de los Barros, pero también en Almendral, donde, ojo, se juntaron diez antiguos monaguillos para tocar las campanas de nuevo. Y bueno, fue una auténtica fiesta, Gabriel. Eso es muy bonito, y además vosotros, coordinando todos esos campanos de Extremadura, estáis conociendo muchas más tradiciones en estas localidades. Eso es espectacular, lo de juntar las tradiciones y las culturas del toque de campanas en Extremadura es lo mejor que puede haber, porque aparte de eso, lo que hacemos es documentarlo, y al documentarlo hacemos que no se pierda, que si quiere alguien aprender de esos pueblos, decirle, oye, estos son tus toques, y esto es lo mejor que puedes hacer. Es que hay muchos diferentes toques. Vamos a venirnos otra vez aquí detrás de las campanas, porque lo estamos diciendo, venidos Gabriel y María. Hemos visto cómo repicamos las campanas con José María, pero también queremos ver cómo toca María y cómo toca Gabriel, porque lo hacen totalmente diferente. Creo que empiezas primero tú, ¿no? Sí. ¿Qué diferencia tiene? Lo vamos a ver ya, pero explícalo un poquito antes de hacerlo. Pues la diferencia del toque de José María es que él solo toca los badajos y nosotros movemos la campana entera, dando vueltas completas. Bueno, pues vamos a ver a María en acción, porque es curiosísimo la forma en la que toca ella las campanas, y Gabriel además va a seguirla. Bueno, pues vamos a ver. Bueno, ya lo estáis viendo, la imagen es espectacular, José María. Es algo antiquísimo y que no debe de perderse nunca. Esto es una tradición de siglo que hay que mantenerla y además potenciar que los jóvenes y los niños y las niñas aprendan y se sigan manteniendo el toque manual tradicional en todos los pueblos de Extremadura. Pues fijaos, con esta imagen nos vamos a quedar el toque de campanas, patrimonio inmaterial de la humanidad, declarado por la UNESCO. Qué barbaridad, ¿habéis visto cómo le estaban dando vueltas a esas campanas que pesarán entre 150 y 200 kilos? Qué barbaridad. Madre mía, las horas de práctica y de ensayo para hacer todo esto. Y es que aquí en Dos de Tarde nos gustan mucho las tradiciones. En Puebla del Prior, por ejemplo, está Fermín, que lleva más de 30 años está haciendo este toque de campana. Y ahí está con nuestro compañero Josco. Buenas tardes, Josco. ¡Qué brío! Buenas tardes, buenas tardes César. Antes de nada, vecinos de Puebla del Prior, no se preocupen, no pasa nada y estamos en fiesta. Es porque ha venido la tele y estamos celebrando que el toque manual de campana es patrimonio inmaterial de la UNESCO. ¡Termín! Ahora sí, buenas tardes. Buenas tardes, Josco. 35 años que llevas siendo campanero manual. 35 años, sí. ¿Desde qué edad empezaste? Pues empecé con 11 años cuando entré de Monaguillo. Y hasta ahora, ininterrumpidamente... Ininterrumpidamente, hasta hoy. ¿En qué momentos tocas tú las campanas en el pueblo? Pues suelo tocar en las fiestas del pueblo. Esto que acabamos de escuchar ahora, que tiene un nombre específico, ¿no? Sí, estos son rogativas. Y aparte de eso, ¿qué otro tipo de anuncios haces tú manualmente con las campanas? Pues también se tocan, se tocan señal, se doblan las campanas cuando muere alguien. También se tocan los repiques de campanas. Cuando hay una procesión y sale de los santos a la calle, se repica la campana. Por ejemplo, yo quiero ver un ejemplo, César Extremeños, porque cuando muere alguien del pueblo, dependiendo de si es hombre o mujer, tiene un toque distinto. Por ejemplo, si muere, desgraciadamente, alguien que sea mujer, ¿cómo sería? Dale. Pero, pero... Que la gente nos asuste, claro. Claro, que nadie se asuste, ¿eh? Si nos están viendo desde casa, algún vecino de prueba de peor, esto es un simulacro. Está todo bien en el pueblo. Fermín, si fuese un hombre, ¿cómo sería ese repique de campanas? Sería exactamente igual, la diferencia es el final. El final, si sería mujer, sería así. ¿Y si es hombre? Tres veces. Y si es hombre, sería igual, pero dos veces. Y, Josco, ¿sabemos el por qué? Mira, me han dicho, tengo... ¿por qué? ¿Sabemos el por qué? No, no sabemos el por qué. Yo desde chico me lo enseñaron así, que era así el toque y ya está, y no sé por qué. Antiguamente, César, además también se anunciaba cuando había cierto peligro, por ejemplo, cuando había algún incendio o cuando había alguien que necesitaba alertar a toda población, había toques específicos. Ahora está muy mecanizado. Ahora está mecanizado, claro. Pero antiguamente sí. Por ejemplo, cuando salían ardiendo las mieses en la era, pues avisaban con las campanas, tocábamos, que fueran los vecinos a ayudar a extinguir el incendio. Tengo muy buenas referencias tuyas. Nos han hablado muy bien de la pasión que le pone a este oficio, pero, atención, porque queremos hacer un llamamiento. Porque ahora mismo, César, no hay ningún joven en el pueblo que se haya interesado por seguir con esto vivo. Anda. Vamos a hacer un llamamiento a ver si alguien se anima, ¿no? Claro. Claro que sí, sí, sí. Claro, yo hago un llamamiento porque que quiera alguien seguir con la tradición esta de las campanas tocando, que yo le enseño sin ningún problema. ¿Te comprometes a enseñarlo? Yo le comprometo, claro que sí. Sí, hay uno de los toques que es el repique de campanas, que es el más rápido de todo, que ahí se coge una velocidad. ¿Lo puedo ver? Sí, claro que sí. Venga, dale. Dale con alegría. El repique de campanas desde Puebla de Pior. Pues con esta imagen, compañero, nos despedimos, celebrando que en Extremadura tenemos campaneros manuales como Fermín, con una pasión increíble y que por fin ha sido declarado patrimonio inmaterial de la Uresco. Y que en Puebla de Pior, ya lo estaba diciendo Josco, no hay relevo generacional, así que quien quiera que se acerque a Fermín ahí a Puebla de Pior porque trabajo no le va a faltar. Gracias, Josco. Y con este toque de campanas, además vamos a anunciar que nos encanta que... Gracias, Josco.